El Intendente Capitalino Germán Alfaro participó de los actos en conmemoración del Día del Abogado, se refirió al avance de las obras de repavimentación y pidió a los legisladores que tomen medidas más concretas ante la crisis que se vive en la provincia. Sí, creo que en los últimos nos quedan 10 días nada más, nos están faltando algo así como 20 o 25 cuadras y terminamos la repavimentación. Estamos repavimentando en las calles más neurálgicas, las calles que tienen mucho más problemas y que van a originar problemas en el tránsito, calle Rivadavia, calle San Martín, o sea, tenemos que tener un poquito de tolerancia que ya estamos terminando. Además se lo hace muy rápido, creo que se corta a la mañana y a la tarde ya se puede estar pasando. ¿Ya se han gestionado arriba de 100 cuadras de repavimentación nuevamente? Estamos gestionando, vamos a ver, todo eso depende de la disponibilidad de recursos, del gobierno de la nación, pero cuando tengamos el dinero en el bolsillo, cuando tengamos el dinero en la casa, recién vamos a hablar bien. ¿Qué le contesta a los legisladores que salieron a criticarlo después que opinó sobre los gastos sociales? También hablaron acerca de la licitación y bueno, que el alperovichismo hable de licitación es como que nosotros le demos credibilidad a que Barreda hable de la provincia, de la familia. Pero también creo que en el momento y en el contexto en que nosotros vivimos es necesario otro gesto más. Cuando yo fui legislador, en aquella oportunidad nosotros no hemos reducido el presupuesto de la legislatura, era otro contexto también, era una situación económica difícil. Por eso te digo, todos tenemos que aportar un poquito. ¿Creen que deberían reducir el presupuesto del Parlamento? Está en ello. Yo creo que se necesitan actitudes de grandeza de todos los sectores. Estamos viviendo un momento difícil. La gente está mal.